Celestial Estéreo Pues todo lo has ganado por mí Eres mi libertador, eres mi libertador A ti clamaré y tú me respondes Eres mi libertador, eres mi libertador Hermanos y amigos, es un gusto acompañarles en el día de hoy Bienvenidos al Tiempo Devocional Usted está en sintonía de Celestial Estéreo Les habla Héctor Iván Alarcón Desde aquí, desde la Tierra Cafetera, en Colombia ¿Quieres mejorar tu humor y sentirte contento al instante? Estudios han demostrado que lo que nos hace sentirnos felices Es la bondad Cuando somos amables con otros, nos sentimos felices Y eso nos motiva a continuar siendo amables Este ciclo positivo nos ayuda y también ayuda a otros Demuestra tu amabilidad con quienes te rodean El devocional del día de hoy Está en Salmos capítulo 46, verso 11 Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob El devocional para hoy se llama La oportunidad de conquistar un nuevo día Bienvenidos Qué maravilloso es enfrentar los retos y desafíos de la vida Teniendo la victoria como una fuerte convicción Todo ser humano, por débil que sea Puede volverse fuerte cuando entiende que el Dios de los ejércitos Está con todos aquellos que deciden poner su mirada y su corazón en él Muchas veces, no son las dificultades o los problemas los que realmente nos detienen Sino la pobre visión que tenemos de nosotros mismos Cuando solo percibimos nuestras grandes limitaciones Sin embargo, cuando vemos al Señor, todo cambia Por más pequeño que sea Por más vulnerable que parezca Todo aquel que cuente con la presencia y el respaldo de Dios en su vida Podrá enfrentar con poder y con fuerza sobrenatural cualquier circunstancia Esta gran verdad debe ser nuestra guía continuamente De tal manera que en cada amanecer Escuchemos la invitación que Dios nos hace Para conquistar un nuevo día Los desamparados en el pueblo de Israel Eran considerados carentes del favor de Dios Pero cualquiera que ante el sufrimiento buscaba el favor de Dios Ya no se le tenía por desamparado La fe, por sí sola, era un testimonio de la presencia absoluta de Dios Que se evidenciaba en la fortaleza espiritual Que podía experimentar en los tiempos de guerra En los tiempos de hambre, de enfermedad Ante la incertidumbre y el temor Sabían que su Señor les brindaba protección Si ellos se acogían a Él, tendrían su ayuda Él sería su castillo Y en su presencia encontrarían refugio, abrigo Y allí estarían seguros Un conocimiento profundo de Dios Y mantener nuestra mirada fija en Él También a nosotros nos ayudará a experimentar tal seguridad En medio de las más grandes pruebas Y a no estar jamás desamparados ante ninguna circunstancia Por el contrario, podemos ver los milagros más grandes Como vio Pedro caminar a Jesús sobre las aguas Presenciar las maravillas más sorprendentes Como el hecho de ser Él mismo quien caminara sobre el mar Y sin embargo, en el preciso momento en que vemos los fuertes vientos Entre comillas Podemos temer y entonces comenzaremos a hundirnos El problema no fueron los vientos El problema no fue el mar o la tempestad El problema fue que, al dejar de mirar a Jesús Autor y consumador de nuestra fe Pedro perdió la confianza Dejó de creer Y las circunstancias se hicieron más fuertes hasta consumirlo Pero en el mismo momento en que Intercede Nuevamente el Señor extiende su mano para salvarlo Venir a los pies de Dios Es el llamado a todos los que se creen desamparados O se encuentran en medio de circunstancias difíciles El anhelo es que podamos mantenernos pase lo que pase Viendo a Jesús Puesta la mirada en Jesús Entonces su mirada de amor y profunda compasión Nos invadirá de una confianza inquebrantable Estaremos seguros y no habrá nada que pueda derrumbarnos Le invito para que ponga su fe en Jesús Para que ponga su mirada en Jesús Y no en las circunstancias Recuerde que cada día hay que conquistarlo Cada mañana es un nuevo reto Para nuestras vidas Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús Nada nos hará tambalear Y nada nos hará caer Le invito para que Cierre sus ojos Y hablemos con Dios Bendito Señor Gracias por estar siempre a nuestro lado Te damos gracias por este nuevo día Y este nuevo amanecer Hoy nos gozamos al comprender Que contar con tu presencia es nuestro mayor tesoro Nuestra más grande fortaleza Tú eres nuestro castillo Nuestro alto refugio Y nuestro libertador Es mejor contar contigo Que tener un ejército bajo nuestras órdenes Es mejor tu misericordia que la vida Con todo nuestro corazón Señor Te alabaremos Y te daremos gracias Porque tú Siempre Estarás con nosotros En el nombre poderoso de Jesús oramos Amén y Amén El peor de mis fracasos Es no haberte conocido a mi Jesús Por mucho tiempo yo vagaba Sin ninguna dirección Mi esperanza Mi esperanza Ha sido tú Diste un nuevo aliento a mi vida Cuando yo anunciaba mi partida Llegaste tú Celestial Estéreo A quien iré Si solo tú tienes palabras de vida Pero yo sé Que estando a tu lado Me siento seguro El que habita Bajo tu abrigo Bajo tus alas Estarás seguro Amén